¿Cómo se va a ver la toma? Ni siquiera sé cómo se va a ver la toma, pero bueno Muy buenas tardes, noches a lo que se les paga, le dan amigos Yo se ven que yo soy David y esto es Second Life Pues, ¿qué les digo amigos? Este video no va a tener edición No había subido videos porque no había tenido ganas, la verdad Todos los años generalmente hago una recapitulación del año O cosas así antes del fin de año Y como un mensaje positivo, padre, para el inicio del año Pero pues la neta no me sentí de ánimos chido Lo que pasa es que bueno, ahorita estamos a 3 de febrero Normalmente estos videos, les digo, subo el 26, 27 de diciembre Y 4 o 5 de enero Pues sí, en un mes, mes y medio Estoy recibiendo mis segundos resultados positivos de COVID La neta creo que el primero fue como más una equivocación Porque no sentí ningún síntoma en nada Y pues sí conviví con mi familia y así por las fiestas de Navidad O sea, mi familia que vive aquí Y ninguno de ellos resultó positivo Así que pues eso me da como la... La idea de que pudo haber sido un error o algo Porque creo que pudo haber sido un error y no sea sintomático Porque ahorita precisamente estoy pasando mi segundo positivo Y ahorita sí estoy experimentando algunos síntomas Este... O sea, son algo ligero, tampoco es algo insoportable Y después de la operación de la nariz Como que algunos síntomas se confundían con otros Cada quien lo experimenta de una manera distinta Dependiendo de su organismo Y de un montón de cosas que yo no sé Porque no soy doctor, no soy especialista Y mucho menos una enfermedad que no tiene mucho tiempo existiendo Obviamente estoy aislado En mi habitación Y no salgo a zonas comunes para nada Tengo un baño aparte para mí y cosas así Y cuando llegase a necesitar algo Pues tengo... No son estos los que uso ahorita Pero uso un par nuevo de guantes de látex Una careta y un cubrebocas clínico Y pues así Este, hace unos días voy a ver algunas cuantas cosas Que me gustaría subir después Y pues vemos O sea, la neta no me he sentido de ni más bien O sea, no es como triste o deprimido Pero si no, como que no tengo muchas ganas de hacer cosas Este, si todo un poquito mejor emocional Yo creo que voy a empezar a editar esas cosas A ver qué sale Y si les gusta, pues chido Y si no, pues tampoco es como que esto es mi trabajo Así que Pues qué cosas nuevas las puedo contar Tengo trabajo Es por eso que tampoco publico ya tanto en la página O en el Instagram o cosas así No he subido muchas fotos Porque pues la neta tampoco ha habido demasiadas cosas Estos videos recapitulando el año Pues no tendría mucho caso Porque no tengo Este, material O así como videos Cosas de Demasiadas del año pasado De cosas como muy padres Porque pues todo se acabó en marzo La verdad, o sea Todo el movimiento se empezó a acabar en marzo Y pues así Es todo, o sea Que les digo Cuídense Neta no salgan Neta Si no tienen que salir a nada Si no tienen que ir a trabajar O a Este A conseguir comida O medicamentos O cosas así importantes De verdad Neta no salgan No vayan a fiestas Porque La cosa está muy complicada Uno no sabe Cómo Cómo lo va A resentir el cuerpo Este Supongo que yo lo obtuve en el trabajo O en alguna de estas ideas Al súper Yo no sé Pero Pues así es la vida Es cuestión de De avanzar Y de seguir haciendo las cosas Y pues Salir de esto No queda de otra Este Pues sí No sé qué más decir Pues cuídense todos Cuídense todas Cuídense a sus papás A sus hermanos A su familia A sus mayores de edad Empiezan a registrarnos Para lo de la vacuna Todas estas cosas Este Y empiezan a ver las opciones Y las alternativas Que tienen Pues ya Sería todo Cuídense Y Pues No salgan Adiós No salgan 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 No salgan